Bien, hemos aprovechado la circunstancia de que, bueno, pues Fernando y yo trabajamos colaborando en proyectos de investigación para transmitirles a todos esta primicia y es la creación de un grupo de investigación y la continuidad de una revista que funcionaba y que ahora va a salir en una segunda época, pero que creemos que es algo muy importante para la gente que trabaja en el mundo del ceremonial y del protocolo. Bien, la UREA es un grupo de investigación que acabamos de crear en el que se encuentran presentes cinco universidades españolas y que pretende centrar sus áreas temáticas, sus líneas de investigación en relaciones públicas, ceremonial y protocolo. En cuanto a lo que son el inicio de las actividades, el acto de presentación se realizó en las séptimas jornadas sobre protocolo de la UNED, que bajo el lema Investigación y Desarrollo se celebraron los tres días de la semana pasada en la Facultad de Derecho de la UNED de Madrid. Y ahí ya tanto la profesora María Teresa Otero como yo misma presentamos a la comunidad científica tanto el grupo de investigación como la revista, la primera acción que va a hacer ese grupo de investigación es la emisión de una revista, una revista científica, una revista internacional, una revista indexada, en la que estamos empezando a preparar, ahora les daré los enlaces, y una revista en la que con el sistema de revisión a ciegas, por pares, pues se van a tratar de incluir artículos con alto contenido científico. Junto con esta revista, que ya existía, porque todos los que se dedican al mundo del protocolo conocen la revista Laurea de tiempos anteriores, había una primera edición que se había interrumpido un poco en el tiempo y ahora se va a hacer como una reedición o una segunda época, es lo que suelen hacerse las revistas, vamos a crear un boletín o un newsletter que va a tratar de informar a todos aquellos, mediante el correo electrónico, de las actividades que se van poniendo en marcha en las diferentes universidades relacionadas con el mundo del protocolo. Como ven, el grupo de investigación es un grupo, una apuesta, yo creo que bastante interesante. Nosotros somos un grupo de gente que, desde lo que es, como ven ahora aquí, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la que yo pertenezco, la Universidad de Vigo, a la que pertenece el profesor Fernando Ramos, la Universidad de Sevilla, la profesora María Teresa Otero, la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, con el profesor Salvador Hernández, y la Universidad de Cádiz, la profesora Marta Pulido, aportamos cada uno de nuestros respectivos grupos, porque lo que queremos, lo que pretendemos, en definitiva, no solamente es crear un grupo de investigación, sino una red de investigación. El presente boletín es un instrumento para comunicar, la suscripción es totalmente voluntaria y abierta, todo aquel que se dé alta va a recibir información online importante de estos newsletters, habrá un boletín aproximadamente con carácter mensual, y la revista, como ven ustedes, la revista Laurea, a ver si accedo, ya tenemos sitio, ya tenemos una plataforma en internet, es una revista totalmente gratuita, todo el mundo va a poder acceder a la misma, informaremos a través de redes sociales, cualquiera va a poder descargarse los artículos que estén en esta revista. Es una revista que estamos gestionando los permisos correspondientes, que tiene su correspondiente ISBN, como ya he dicho, se puede acceder, se podrá acceder, todavía estamos preparándola, pronto sacaremos el Calls for Papers, la llamada comunicaciones, menos mal que no está Fernando, porque si no me diría algo, la llamada comunicaciones, para que todo aquel miembro de la comunidad científica que desee presentar una publicación a esta revista, cumpliendo con una determinada normativa de estilo, que es lo que estamos actualmente introduciendo, pues se pueda perfeccionar. La revista es de acceso libre, previo registro, o sea, ustedes se podrán registrar aquí, introduciendo la revista internacional de investigación en ceremonial y protocolo, les pedirá un determinado perfil que ustedes se crean con un nombre de usuario y unas contraseñas, sus datos de referencia, una afiliación en afirma, y existe la posibilidad de registrarse solamente como lector, con lo cual cualquiera que quiera leer la revista va a poder acceder a ella, como autor, en cuyo caso significa la posibilidad de poder subir publicaciones a la revista, que como ya les he dicho serán sometidas a un proceso de revisión por parte de un comité científico, y pueden apuntarse todos aquellos que tengan un doctorado y que compran con unos determinados parámetros, podrán apuntarse como revisores. En la actualidad hay como 48, en torno a unos 48 doctores de universidades de todo el mundo, encontramos con gente no solamente de España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, sino del mundo americano, del mundo iberoamericano, me disculparán, pero yo es la palabra que suelo utilizar, y también incluso, no sé cómo decirlo, pero de Asia, o sea, vamos a decir que tenemos algún chino, pero queda un poco mal, pero sí, hay investigadores en China que están realizando actividades interesantes sobre ceremonial y protocolo y que han sido invitados a formar parte. Se están montando los respectivos comités y se están revisando las normas de actuación y, bueno, pues todo aquel que quiera recibir información de la revista y de las actividades del grupo de investigación, simplemente con que se registren, pues van a poder acceder a las mismas. Nada, es un proyecto que le he pedido a Fernando que me dejara presentarlo, simplemente para insistir, de todas formas, en mi blog, que es mdmsanchez.blogspot.com.es, porque salta o con el console o con el .es, ya he hecho una reseña específica sobre todos estos elementos que hemos puesto aquí, que ahora les presentamos y simplemente quería decirles eso. Muchísimas gracias a todos. Gracias.